Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos revisando el calendario del ciclismo, no solamente nacional, sino el regional. Y ya definitivamente tenemos nueva fecha para la Vuelta al Valle en bicicleta. Por eso hemos acudido a su director, al licenciado Hernando Zuluaga. Licenciado, con buenas tardes. Para que hablemos de la nueva fecha y del nuevo recorrido que va a tener esta Vuelta al Valle 2023. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes en Logros, este programa que lleva ya varios años. Y que usted, mi doctor Tavares, igualmente con Aníbal, ahora hacen una dupla espectacular. Y moviendo todo lo que es el deporte a aficionados. Le agradezco en nombre de todo el deporte asociado, porque ustedes hacen una gran labor en pro de todo este deporte. No solo del Valle del Cauca, sino de Colombia. Y ahora, pues, en esta reunión que nos da la posibilidad de hablar de esta nueva fecha de la Vuelta al Valle, que es del 15 al 18. ¿Cómo quedaron entonces las etapas del licenciado? Bueno, las etapas, la primera etapa esa no cambia, como estaba antiguamente Palmira, Villarrica, Cerrito Palmira. Y las otras etapas sí cambian, porque nosotros teníamos tres etapas yendo hacia el norte del Valle del Cauca, por la vía Panorama del Crucero de Piedras a En Cerma. Es donde la Indias nos dice que no nos puede prestar este recorrido, porque tiene problemas por todo lo que ocurrió con el invierno. Hay, pues, problemas en la vía. Y además, donde estaban haciendo, o en el que han construido la nueva vía, que es de Toro hacia Cartago, pues, todavía hay unos tramos que no se han terminado. Entonces, nos pidieron que cambiáramos de fecha y cambiáramos esas etapas del norte del Valle del Cauca, que, lastimosamente, pues, se ha dañado mucho la vía Panorama de lo que es el que llaman el Crucero de Piedras, que ese crucero es cuando uno viene de Uva hacia Buenaventura. Ahí en ese crucero que voltea hacia Río Frío y Aligenio La Carmelita, pues, es donde era una vía que nosotros la hemos utilizado en muchas vueltas al valle, pero ahora está ocurriendo algo muy especial. Es que, a raíz de que, de la Virginia hacia Tres Puertas en la vía que va hacia Medellín, con la nueva variante que hicieron y el túnel que hicieron que llegue a Tres Puertas, pues, muchos de las mulas, la mayoría que van hacia Medellín del puerto de Buenaventura, están transitando esta vía y, por supuesto, con el invierno, el tránsito de las vías, pues, de las mulas, perdón, hace, pues, que se deteriore mucho la vía. Entonces, tuvimos que cambiar. Entonces, como lo hemos dicho, la primera etapa en Palmira, Palmira-Villarrica-Cerrito-Palmira. La segunda etapa, ya nos iremos ahí en la Glorieta de Rosso, en la variante de la vía Matapalo, en la que va hacia Yumbo, entre la Glorieta, ahí donde está la Tinaja, el restaurante de la Tinaja, y el Cuentemocho, que llaman la vía que va a Yumbo, pues, que viene del aeropuerto. Y cada vuelta nos da 15 kilómetros, vamos a tener 10 vueltas para los hombres. Y ahí inician las mujeres también a correr, creo que correrán 7 vueltas, para iniciar, pues, la vuelta femenina a partir de la segunda etapa. La tercera etapa, una contrarreloj que hacen la misma distancia, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, Pradera, Aguaclara, Pradera, 18 kilómetros de contrarreloj individual. Este circuito lo hemos hecho en muchas ocasiones ya, incluso en la última vuelta al valle, y en varias vueltas al valle, en grupo. Pero en esta ocasión va a ser en contrarreloj, una contrarreloj muy bonita, porque tiene todos los terrenos, algo de ascenso, muy suave, pero algo de ascenso, que es la avenida de Aguaclara hacia el alto del Huaco. Descenso, cuando se baja, que viene de Pradera, del Huaco a Aguaclara, es casi bajando. La adquieren unas grandes velocidades. Creo que ahí hay que bajar a 70, 80 por hora, para los que van a disputar la contrarreloj. Y tiene parte plana, parte columpios. Es una contrarreloj completa, muy buena. La distancia, pues, también moderada, pues, no es una distancia tan suprema, corta, pero tampoco larga, pues, como contrarrelojes que normalmente se hacen de 40 kilómetros. Esta va a tener, entonces, en ir y volver desde Pradera, hasta Aguaclara, 18 kilómetros. Y el último día, vamos a hacer lo que hicimos el año anterior, el circuito El Paraíso, Hacienda El Paraíso, Santelena, crucero de Santelena, donde está el árbol, donde está ese crucero, ahí giran los corredores y vamos a tener también, como el año anterior, dos mangas. Y, pues, ya con la seguridad de que los equipos, los corredores, ya conocen el circuito, que tenían un poco de temor al principio por las altas velocidades que se adquieren bajando de la hacienda hacia el crucero de Santelena. Se adquieren, pues, grandes velocidades, pero, afortunadamente, el año anterior no hubo sino un pinchazo, no más, no hubo ningún problema de caída ni nada que recalcar, pero en esa parte. En el aspecto de la búsqueda de carreras de un día y una etapa, estamos fregando a ver cómo se revive nuevamente la clásica zarzal para que la directora del Inder y el director del Inder, Palmira, también que nos ha apoyado en esta vuelta, tengamos la posibilidad de pronto hacer una etapa Palmira-Zarzal en alguno de estos, para finalizar año, para hacer una carrera de un día. Y, pues, ese es el calendario, el calendario, la Vuelta al Valle la pudimos ubicar porque Antioquia pidió que le aplazaran la carrera por el problema de orden público que había en el Magdalena Bajo, en la parte de abajo de lo que es Circasia y lo que es ya la entrada a la costa del Pacífico. Ellos tenían algunas etapas y pidieron que se aplazara la Vuelta a Antioquia que va en julio, del 5 al 9 de julio. Así que, eso es lo que tenemos, y agradecer, pues, a la doctora Clara Roroldán, igualmente agradecer a la doctora Faisuri en Inder Valle, al director Edwin López en ERT, a los alcaldes y gerentes de Palmira, al alcalde de Oscar Marino y Escobar, y al gerente del Inder, Carlos Andrés Reyes Curi, agradecerle inmensamente por el apoyo. Y ahora, pues, con la nueva etapa, agradecerle al alcalde de Cerrito, al alcalde de Candelaria, de Pradera, a Faustino Sistinisterra, su viejo amigo Tino, que usted lo vio el año anterior ahí en el sitio de Meta y en la premiación. Así que, es un recorrido bonito, agradable, muy técnico, y esperamos, pues, que tengamos un nuevo campeón de la Vuelta, Colombia Élite y Sub-23, que corren tanto los hombres como las mujeres. Qué bueno, pues, había mucha expectativa, licenciado, por esa etapa final, esa subidita a DAPA, había mucha expectativa. ¿Han confirmado presencia los ganadores del año anterior, Lorena Colmenares y Rodrigo Contreras? ¿Los que ganaron el año pasado? Sí, sí, van a estar los que ganaron el año anterior, la posibilidad de que pronto ya, con la fecha ya que se ha cambiado, ya han complementado los eventos internacionales, en el caso del Team Medellín, la posibilidad, ojalá, que pueda estar Óscar Sevilla, igualmente Miguel Ángel López, que son, puede decirse, que las figuras de este principio de año de la Federación Colombiana del Ciclismo, porque son muchachos muy buenos, y esperamos contar con todos ustedes, los periodistas, las personas que nos apoyan, siempre, entre ellos, pues, ustedes, con logros, para que estén en esta Vuelta al Valle Élite y Sub-23, y agradecer, pues, reiterar el agradecimiento a la doctora Clara López Roldán, a Paisuri Dorado, al exgerente de Indervalle, doctor Felipe López, al gerente de ERT, Edwin López, el apoyo, pues, del personal que siempre colabora en caso de que se presente un accidente, de nuevo a Palmira, y agradecerle a a todos, pues, el apoyo, y sobre todo a los medios de comunicación que siempre nos acompañan, decirles que tendremos tres programas, el 15, el 16, el 17, de seis y media a siete, en resumen, en Telepacífico, y el último día, el 18, tenemos transmisión en directo desde la Hacienda al Paraíso. Bueno, ahí está, pues, la noticia, nueva fecha, de la Vuelta al Valle en bicicleta, del 15 al 18 de mayo, y obviamente allí estará el periodismo de logros acompañándolos. La Vuelta al Valle en bicicleta, en definitiva, cuatro etapas para los varones y tres etapas para las mujeres. Licenciado, nos alegro saludarlo y qué bueno que tengamos Vuelta al Valle 20-23 ya próximamente. Muchas gracias y trabajando también al que este gran compromiso que tenemos del Mundial Juvenil, que es del 23 al 27 de agosto, ya han confirmado ocho equipos, hoy escribió Nueva Zelanda, viene con 16 personas, las potencias vienen con un grupo importante de jóvenes que quieren mostrar, foguearlos, porque son los que van a correr este Mundial, pero que muy pronto lo veremos en los Mundiales Absolutos, en los Tour de Francia, en las Copas Mundo de Pista, porque es un trabajo que hacen a Juegos Olímpicos pues a cuatro y a ocho años. La verdad es que a toda la audiencia de logros, que no se pierdan también el Mundial Juvenil en Cali, que va del 18, va del 23 al 27 de agosto. Bueno, ahí están pues las buenas noticias del ciclismo en logros para contarlo. ¡Gracias!